Música Recuerda que esa noche última vez Que yo te llame Me he contado de tu cosa tan feliz Yo me tenía que ir No pese jamás que esa hora se va a ser El último es fácil Me he momentado a tu lado Disfrute La paz a morir Por eso yo te dedico esta canción Que va de corazón De esta noche disfrutamos Disfrute El resto es sonreír Fumo un cigarro acá con vos Te siento dentro mío Tu alma está conmigo hoy Lo que te ha sentido Te llevo en mi corazón Deja tu gran vacío y dolor Y recuerda que esa noche última vez De que yo te fui a ver Me he contado de tu cosa tan feliz Yo me tenía que ir No pese jamás que esa hora se va a ser El último es fácil Fumo un cigarro acá con vos Te siento dentro mío Tu alma está conmigo hoy Lo que te ha sentido Lo que te ha sentido Te llevo en mi corazón Deja tu gran vacío y dolor Deja tu gran vacío y dolor Deja tu gran vacío y dolor ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.